hola hola gente de la unera que tal como están sean bienvenidos de nuevo más del canal gente estoy desesperado por conseguir gemas no sé por dónde conseguir gemas se me están acabando las gemas por esta carrera heroica quiero llegar a la vuelta 30 y sé que se va a suponer un gasto tremendo de gemas creo que ya el segundo puesto ya se resignó yo estoy a completar lo que es ya llegar a la vuelta 26 y como dije más o menos son un día lo que me va a demorar es completar cada vuelta y por eso para conseguirlo llegar a la vuelta 30 voy a tener que hacer un sacrificio de gemas sí y por eso me toca avanzar en lo que es la arena express quiero avanzar lo que es la arena express conseguir el primer puesto en anterior ya conseguí el primer puesto voy a vamos a avanzar algunos que otros a ver si me toca el de 5 por favor que me toca el de 5 o de 4 porfa bueno por 2 no importa algo es algo voy a ver si después lo mejor pero bueno vamos a comenzar a subir algunos que otros puntos para poder llevarme esas gemitas sí vamos a ver si lo matamos bien perfecto como tengo la ventaja fénix chau este se me está haciendo daño pero bueno acá tengo a mi dragoncito estrella fugaz de 1 se la bajo lo voy a subir más tengo posible hasta el nivel 60 y también tiene lo que es su barquita bueno listo ahorita me debería tener 3 pero debido a me están dando 6 y bueno algo es algo a ver si puedo llegar al primer puesto aunque no sé no estoy muy seguro de llegar al primer puesto pero vamos a ver todavía tengo no sé cuántas batallas me van a servir para duplicar a tres batallas para duplicar bueno vamos con el siguiente esto estoy con esta combinación creo que no es necesario gastar el primer ataque no vamos a ver no creo que ese es todo más sencillo bueno pensé voy a cambiar más estrella fugaz estrella fugaz ah no si está fuerte y claro que por supuesto el famoso dragón vertiginoso que yo también lo tengo me falta mejor algo nomás vamos a ver me gusta que me toque algo más bueno acá si paso no quiero morir acá está bien me va a bajar supuestamente se va a morir igual ya gasto su ventaja de cruce su ventaja de fénix y lo que queda ya es dragones que es bueno no será más fuerte vamos a eliminar a los demás si mi vampiro embrujado es una hermosura si lo subiera al nivel 60 bajaría mucho más pero ya saben gente estamos ahorita en lo que es este pruebas para conseguir las partículas mitatómicas y no puedo malgazar comida subiendo dragones que no sean los dragones de la prueba listo a ver y bueno si creo que llegó una batalla más y listo 15 gemas bueno no es por si me siguiera el 10 pero vamos a luchar nomás estoy que hago luchas a cada rato si arenas quiero conseguir lo que es este las gemas ya dije se muere igual este creo que es el que tiene más fuerte si no me equivoco si creo que es el más fuerte igual se muere ahora me están bajando por acá pero igual se va a morir si una no más y listo atacamos con el primer ataque segundo ataque y adiós bueno completamos arenas este que subo 126 acá unas 3 horitas más a ver si avanzo un poco más porque quiero las 40 gemas no quiero las 15 porque el segundo puesto se está llevando 15 gemas eso no me sirve necesito 40 gemas ya le quedan 17 horas ya se acaba lo que es la arena así que vamos a ver si les reclamamos a ver pues si hay suerte no sé tal vez tendría que gastar un 15 gemas para hacerla para el potenciador lo que pasa es que estoy ahorita con esto y la verdad esto tiene para rato y necesito gemas no me conviene gastar gemas en serio estoy desde ayer con esta misión estoy desde ayer son 13 horas que dura esa misión wow si hubiera sabido más rápido lo del book me hubiera apurado a hacer más y hubiera gastado menos gemas y ya hubiera estado en la vuelta de 30 pero bueno me demoré mucho en enterarme lo del book espero que ustedes les hayan aprovechado gente lo del book y han llegado a la vuelta de 30 yo no sé si voy a ir a la vuelta de 30 voy a hacer la lucha pero bueno yo quiero conseguir lo que es las 40 gemas de arena express a ver si hay suerte voy a seguir avanzando más arenas todo el día y bueno si les gustó el video les gustó el contenido suscríbanse dediquele al botón ojo y su suscripción déjense por su like comenten y comparten activen la campanita de publicaciones para que youtube les avise cada vez que subo un nuevo video y echenle un vistazo al fanpage del canal yo voy a seguir haciendo más actualizaciones gente sobre próximos eventos ya casi estamos a una semana de que se acabe lo que es el mes de marzo así que ya saben lo que se viene si los eventos para el mes de abril los cofres de alianza para el mes de abril algunas que hay transformidades para este mes de abril de repente no sé de repente habrá otra maratón quien sabe igual se lo estoy haciendo saber y bueno gente que ahorita se aparecen en esta descripción les vayan a ver los más videos comenten y comparten y ponen su clase y ya nos veremos en un nuevo video se pide su amigo MasterCity chao a todos los cofres de alianza los cofres de alianza